¡Aleluya! ¡Aleluya! No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás ¡Aleluya! Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu Tu viento moviéndose está Mis curanzas en hoy Así como nace el perrito Le da todo en mi interior ¡Yo sé que puedes! Sé que puedes hacerlo Y Dios, hazlo también Todo es posible Todo es posible En ti En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla 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 No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Sé que nunca me fallará Todo es posible, todo es posible En ti, en ti No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Sé que nunca me fallará Sé que nunca me fallará Yo sé que nunca Sé que nunca me fallará Él nunca fallará No has perdido una batalla No has perdido una batalla, no has perdido una batalla No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Y creyeron que había perdido una batalla Pasó el segundo día La batalla Y creyeron que había perdido una batalla Pero saben que pasó el tercer día Yo creo que aquí hay gente que sabe que pasó el tercer día ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores que saben que pasó el tercer día? Pues él ha resucitado No has perdido una batalla Y está aquí en esta noche La tumba está vacía Y no vencerá Nunca fallará 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 Bríndenles aplauso al rey en esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!